Un hecho paranormal, oscuro, tétrico. Vení, no tengas miedo, vení, entrá, sentate que te voy a contar la historia, la terrible historia del día que un fantasma hizo ganar a Racing. Soy Juan Castro, del programa Sin Nombre, y hoy te voy a contar una historia más, una historia bien falopa del fútbol argentino y mundial. Te pongo en contexto. Año 2014, torneo transición, aquel que se jugó en la última parte del año. El River de Gallardo, un pero, desde las primeras fechas, parecía inalcanzable. Sin embargo, algo sucedió. Empezó a perder puntos en el camino. Claro, estaba jugando la Copa Sudamericana que terminaría ganando ese año. ¿Quién aprovechó eso? El Racing de Diego Copa. Empezó a ganar, y a ganar, y a ganar, y llegó a tener su gran posibilidad, su gran oportunidad. Enfrentar al River de Gallardo en la cancha de Racing, en el cilindro de Avellaneda, cuando solamente faltaban tres fechas para el final. Aquella noche del 23 de noviembre del 2014, la cancha de Racing explotaba. No entraba un alma. O mejor dicho, entraba un alma. Y no cualquiera. A los 15 minutos de aquel primer tiempo, Racing se pone en ventaja, 1 a 0, ganando casi desde el vestuario. Lo que estaba persiguiendo, lo que quería conseguir. Sin embargo, mucha gente se quedó sorprendida por el autor del gol de ese día. Claro, la jugada fue confusa, centro desde la derecha, una serie de carambolas, rebota en un jugador, en otro. Participa Barovero, Diego Milito, que sale a festejarlo. Si uno revisa las planillas oficiales de ese día, se da cuenta de que el gol lo convierte Funes Mori en contra. Pero, ¿fue Funes Mori el autor de aquel gol de Racing? Si repasamos las imágenes, nos vamos a dar cuenta de que hay una fuerza sobrenatural que parece encontrar la pelota apenas unos centímetros por detrás de la línea. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Esperen porque hay más. En el segundo tiempo, mientras Racing cuidaba el resultado y River trataba de conseguir el empate, algo pasó en el estado. Una figura fantasmagórica aparece sobre el sector derecho del ataque de la academia. Iba y venía, iba y venía, como si fuera un marcador de punta o un delantero que juega por afuera, corriendo a toda velocidad, de repente desapareciendo, atravesando la materia, siendo invisible. ¿Qué era esa figura grisácea que se hacía presente en la pantalla de televisión y que nadie parecía percibir en la cancha? Los incrédulos, por supuesto, dijeron enseguida, pero vos y yo, que vimos las imágenes, sabemos perfectamente que eso era un fantasma y no cualquier fantasma. Esa noche Racing ganó 1 a 0 con aquel extraño gol y ese mismo día empezó a circular una versión. Muchas personas empezaron a decir que aquello que habían visto había sido obra de un fantasma, un fantasma que tenía nombre y apellido y que correspondía a Natalio Perinetti, una vieja gloria de Racing que había actuado en la academia entre 1917 y 1933, una figura que había conseguido 12 títulos con la institución y que ahora había regresado. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora vamos a saber. Aquel puntero derecho que también había pasado por River Plate, aunque sí, de tanta suerte, había vuelto, había regresado de forma fantasmagórica para bicarse, para ponerse nuevamente la camiseta de Racing y ganarle aquel partido. De esta manera, con la leyenda, con el mito, con el fantasma de Natalio Perinetti, ahora también sabemos que los fantasmas, además de acompañarte y mandarte al descenso, también pueden salir campeón, aunque usted no lo vea. La misteriosa imagen recorrió el borde de la cancha, estamos hablando del partido entre Racing y River. Algunos lo reconocieron como Natalio Perinetti, exjugador de Racing, equipo con el que ganó 12 títulos. Perinetti falleció en 1985. Para mí, nunca pasa el tiempo, yo no puedo, yo quiero, pedirte el recuerdo, y sigo con el hacha afilada, y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama, y no quiero quedarme con ganas. Me muero, me muero, si la luz se apaga. Y pareciera ser que al igual que los hinchas de la academia, deseara sumar su ilusión y repetir la gesta del 2001. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!